Hola amiguitos presilineros, bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión les traigo el personaje de un videojuego que es Crash Y este video tutorial se lo quiero dedicar a Miguel López y a su hermanita Sofía que he estado platicando con él en Facebook Y bueno, te mando un saludito a ti y a tu hermanita y empecemos con el tutorial Vamos a empezar con una bolita y le vamos a empezar a dar forma de una gota bien gordita Ya que tengan algo como esto, vamos a empezar a aplastar muy ligeramente para irle dando forma al cuerpo de este personaje Ya que tengan algo como esto, vamos a tomar un triangulito como este y se lo vamos a colocar de esta manera para crearle el hociquito Vamos a unirlo al resto del cuerpo Y ya que tengan algo como esto, vamos a tomar otro trozo y lo vamos a poner por debajo De esta manera para irle creando volumen Ahora vamos a agregar otro trozo en un costado Donde le vamos a crear los cachetitos De esta manera Y vamos a hacer lo mismo colocando un trocito del otro lado Les debe de quedar algo más o menos así Ahora Aquí agarré una tirita muy delgadita Y lo que voy a hacer es irle formando Esta mancha que tiene por debajo del hocico De esta manera Y ya que la tengan así, la vamos a empezar a rellenar del mismo color Y la vamos a alizar muy bien para que tengan algo como esto Ahora vamos a tomar una gota y la vamos a aplastar Voy a tomar otra y voy a hacer lo mismo Y con este le vamos a crear las orejas Se las vamos a colocar de esta manera Y les va a quedar algo así Ahora vamos a tomar de color café Otra gota más pequeñita Y la vamos a aplastar muy bien Vamos a crear dos iguales Y la vamos a colocar dentro de las orejas Así como yo lo estoy haciendo Le vamos a embarrar bien la plastilina Para que les quede algo como esto Ahora vamos a agregarle los ojos De esta manera Y le vamos a poner un puntito negro También puede ser un puntito verde Yo se los puse negro pero también los pueden poner en color verde Ahora aquí tenemos dos gotas aplastadas Y le vamos a hacer unos cortes Dos cortes de esta manera Para crearle la ceja La vamos a colocar aquí Y vamos a hacer lo mismo con la otra Y se la vamos a colocar del otro lado La vamos a arquear un poquito Para que quede mejor Ahora le vamos a colocar el mechoncito Que tiene aquí arriba Solamente son varios poquitos de diferentes tamaños En color café Y les debe de quedar algo así Por último vamos a agregarle una gotita En la puta para que sea la nariz Vamos a recortarle un rectángulo Y lo vamos a rellenar Con un poco de color negro Ahora vamos a agregarle un rectángulo en color blanco Para crearle los dientes Y le vamos a hacer una marca De esta manera Así les debe de ir quedando Ahora vamos a hacer dos cilindros en color azul Para crearle el pantalón Y otro pedazo de plastilina aplastado Para colocárselo en la parte inferior del cuerpo Lo vamos a colocar así Y lo vamos a acomodar muy bien Lo vamos a cubrir también de la parte de abajo Ya que tengan algo como esto Vamos a medir las piernas Yo creo que así está bien Y vamos a cortar el excedente Le coloque unos palillos para colocarlo mejor Y ya estamos colocándole el pantalón Vamos a unirlo bien Con el resto del cuerpo Y ahora aquí tengo dos óvalos Y le voy a agregar una bolita En la parte de arriba Para crearle la botita Y vamos a hacer lo mismo con el otro Ya tengo aquí los dos Ahora tengo una tira muy delgada En color blanco Y se la voy a poner por la parte de abajo Para crearle la suela Y dos tiritas en frente Para crearle las agujetas Vamos a hacer lo mismo con los dos Aquí tengo una base de unicel Y le voy a colocar los zapatos Y le voy a poner unos palillos Para fijarlos Voy a cortar un poco del exceso del palillo Y voy a colocar el cuerpo encima de estos Ahora aquí tengo dos gotas más largas Para crearle los brazos Y se los voy a colocar de esta manera Los voy a unir muy bien Y ahora aquí ya tengo una mano ya terminada Y les voy a enseñar como hacer la otra Vamos a crear primero los dedos De este modo Aquí están los cuatro deditos Y ahora lo vamos a cubrir con un poco de plastilina en color café Y le vamos a quitar un pedacito Y en este pedacito le vamos a colocar Un poquito de color de los dedos Y le vamos a agregar el quinto dedo Y le vamos a poner un poquitito de color café también Y así quedan las dos manos terminadas Por último le agregué textura en las cejas También le puse el puntito del ombligo Y le coloqué las manos Y así es como queda Crash terminado Gracias por haber visto este video Espero que te haya gustado No olvides regalarme un like Si es que te gustó Dejar tus comentarios Y nos vemos en otro video Bye Chau